Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Vamos, güey, vamos, güey. Vamos a echar esta partidita y luego hacemos un corta pega de puta madre. Venga, güey. Venga, venga, nos ponemos... ¡Ah! ¡No puede ser! Bueno, bueno. Venga, tira. Creo que me ha ido por debajo. ¡Uy, bueno! Me ha inventado. Lo has dado tú y me has coído a mí. ¡No, no, no, no! Pero, tío, con lo menos que son, no me jodas. ¡Ay, Dios mío! Hostia, mira cuánto tienes en la cámara, Ford. ¿El qué? En la cámara F.O.V. Mira cuánto tienes puesto, ¿no? Espera, ¿te tengo que decir ya, ya? Bueno, sí, da igual, estás de prueba. Toma, a ver. Cámara, 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 cámara. Eh, 105. Vale. Titi, tititi, 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 tititi. No, 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 no. Vámonos. Voy. No me jodas, que le doy el palo. Venga. Vámonos. No, no. Hostia, qué maledad que le he metido en el palo. Vámonos. Eso sí, eso es gol. Sí, bueno. Bien, bien, bien. ¿105? 105. Bueno. Hostia, qué tiro más malo he hecho. Tengo por acompañar toda la plata. Venga. ¿Sabes? Está atrás. Vámonos en uno. Claro, me quedo extrañado hoy. Quién ha salido. Me he apartado y todo para no estropearla. Ahí va. Qué hostia me ha dado. Hola, qué haces, pichón. Hola. Hola. Aquí estamos jugando, esto es hombre. Digo. Mierda. Oye, porque posti me ha dado, ¿no? Sí. Voy a saludar. Venga. Yo también tengo que haber bajado la salda. Ah, pero ¿estamos jugando dos contra dos? Desde hace de tres minutos, Fran. Pues yo pensaba que hagamos uno de más. Mierda. Pues yo pensaba que había uno de más, ¿eh? ¿Abrazo? Muy bueno, loco. Pues eso es por lo que me estaba rayado. Está diciendo algo. Pero si de repente veo mucha gente y no veo a nadie. Venga, bien, 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 bien... Tira, ¿eh? Tira, ¿eh? Tira, tira. Tira que me quedo, tira que me quedo. Olazo. Olazo, olazo. Dios. Dale, toques. ¡Uy, mierda! Venga. Venga, desvié a lo justo. Bueno. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, loco! Que lo baile, que... ¡No! Pero aquí me empujado. Yo, tío, cuando he venido por detrás. Pero si no te llegaba, ¿qué decir? La imagen no era tuya, que me empujabas. Era de otro. Dale, dale, dale. Venga, un toquecito. Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. Pero dale. Está pidiendo demasiado, Jorge. Dime, pichón. Está pidiendo demasiado. ¿Cómo le vas a dar? Dame la cara, dame la cara. Pero que no me deje marcar. ¡Uf! Que lo baile, que lo baile. Si el juego consistirá en esquivar la abuela. Yo ya hubiera ganado más de una vez. Dale, Frank. ¡Falo! ¡Me caguin! Llevamos a todos, ¿eh? Sí, sí, ya llevo dos. ¿Sabes que eres eso? Lo deja de petinar. Que rata gorda. Aún quedan tres minutos. ¿Por qué me sale una canción que se llama rata gorda? No sé. Nada, la mejor. Pero... P-and-p-e. ¡I have a pair! PPIP. ¡El toquético perfecto! ¿PWIT. no 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 me jodas no me jodas tío no me jodas te das cuenta que te estoy usando todo el rato para darte un bujo cico no han hecho nada en todo el puto partido macho y quedando 20 segundos nos empatan no viejo como siempre es que no puede ser macho la puta mala suerte que tenemos a ver vamos a dar muy lejos empezamos ya bueno entra vamos los dos vamos los dos estamos liados uno tiene que haberse quedado estás ya maca bueno vamos saliendo uy que se me cae el mando joder no lo dejamos aquí se me acaba de quedar el mando bugueado y no deja de vibrar escapa sale vale que estamos jugando otra venga mientras viene este ok y no vamos a corta pegar un poquito que no me cuesta nada que no me cuesta nada vamos a echarle aquí una pausita vamos a echarle una pausita aquí a ver que tenemos aquí vamos a ver tenemos a un javito que nos está retuite ANDING vale ti 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 pi 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 ti 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 ti.. ¿estas ya? Venga, pues te mando Invite, ¿vale? I have a pen I have an apple Apple pen A ver, ¿dónde estás? Pacabro, Invitation Pawn Rotation Me imagino que ahora queréis normal, ¿no? Antes de empezar con lo gordo Venga ¿Cuántas normales lleváis jugadas ya, pues? Una Una y la hemos perdido En la próloga Por querer ir los dos ahí Arancia viva Bueno, por hacerme caso a mí Por decir que tenemos que los dos haya muerte Si no lo veremos cada uno Pues igual ahora estaríamos, según de otra manera Me quedo Yo estoy entrando al juego Tu vida de aquí ¿Qué pasa aquí? Ahora Estoy quieto, estoy quieto, estoy quieto, eh Estoy entrando al juego Otrao ¿Qué es hoy? ¿No lo han cagado? Sí Gracias Nada Nada En cuestión, no he ido Me voy, voy, voy Me voy Como los tres va por la pelota Muy bien Pues no deberíamos Buah, chaval, le he metido Pero con el alerón, yo creo Hola ¿Cómo? Espera, que no te he oído ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Muy buena, ¿qué? El menceo, padre El menceo, padre Y no hacía falta darle más Y no hacía falta darle más Ahí va, mira el macabroquita, cojones Uff Llevo una flor, por cierto Una rosa ¿En el culo? No, la entera Una flor en el ojo Pues acaso voy a irla con muerte A ver si va a aparecer bien por detrás Pues estaba detrás el George George, estaba saliendo a lo de la calzada esta del Bertín Se había saliendo al chiquito la calzada Y no sé qué estaba hablando Y empieza no sé qué del ojayo Y yo, oh, ojayo El ojayo El ojayor El ojayo refiriéndose a el ojo Me ha dejado muerto Ese gran estado olvidado Y lo tenía ahí, eh Lo tenía, lo tenía Mira, 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 mira Que tienes el culo D Que tienes el culo como un postas Voy hoy que te pasa tengo el culo como un bosteo ni otro que me meten que pasa que nos han metido otro con mi culpa no que no callas qué pena tío me quedo me quedo yo me quedo yo me quedo yo por la de antes no definitivamente yo no me va a quedar la foto voy bueno yo estoy ya muriendo algo conudo y te estás cansado desde ahí no me voy a ir a tumbar y me doy el culo pues si has asorado como no sé no es que te pegas no sé si te pegas mucho lato sentado pero es malo no no me pido bueno si me pego bastante lato sentado pues es malo pero aparte me he duchado y se me ha empapado la gasa y me la he tenido que cambiar pues que se me pega la gasa en la herida sabes no te duches normalmente me ducho a los gatos ya es a lo que me duchaba antes de ir al médico ya está pero ya ya pero la cura recién índica y todo que si aparece moro parecerá negro bueno yo hubiese grabado pero vamos que la cosa que me ha hecho daño joder no me jodas loco no le hagas caso de que tu sobre todo haces no le hagas caso estoy con el culo resentido dios que me quita 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 patapón pues eso yo lo que hacía era ducharme por las máquinas y ya está antes de ir al médico yo me quita la gasa y todo pero a ti también te reventaron el ojo a yo a mi también eso es una epidemia joder como estamos todos le pagamos pues por eso es mucho rato sentado ya ha dicho llevo mucho tiempo sentado jugando al wall y no me ha salido ninguna mierda dejas pero joder joder porque no hemos estado rato ahí haciendo diarias exacto mejor que no te pase si y y en conquista del invierno también oh que buena que buena loco mira 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 a mi nada me ha dejado una mierda Joder, eso ha tardado un juego en cerrarte Si Puta Joder, hará que... ¡Hostia! Hostia, lo que acabo de caer Es que me... Ahora tenéis el agujerico ahí encima Podéis emular al auténtico Son Goku Y ponerás un rabo de estos de pelo Como si tu tío era la de... De Saiyan Me acaban de quitar pelo de ahí como para ponerme otra vez A los Saiyan Que voy a meter yo Cuando salga luego la luna llena os convertís en monos gigantes Bueno, me gustaría, pero... ¿Qué pasa la foto? ¿Y les has pasado fotos? No, no he pasado fotos Tengo fotos, pero no me ha pasado Lo primero que hice, he pasado por el grupo Es que estos iban a quejar Por... Pues...